Recuerden este nombre, SOS Emergencias, y descarguen esta aplicación en sus dispositivos móviles porque se trata de una app de localización y gestión de servicios de emergencia. De esta forma, cualquier ciudadano puede alertar de una situación de riesgo y ser también localizado en el mismo momento. Es una aplicación que está compuesta por un navegador, en el cual las llamadas de emergencia que recibimos en la central de emergencia se localizan de forma, en tiempo real. Al recibir la llamada en la central de bomberos, se pone en marcha el dispositivo de actuación. Los camiones de bomberos están también dotados de unas tablets que indican el camino más corto para llegar al lugar de la emergencia, consiguiendo así reducir el tiempo de respuesta ante un incendio y aumentar la seguridad ciudadana. Pero sobre todo para mí me facilita datos como datos estadísticos, que yo antes tenía que hacer un poco manual, me facilita el desarrollo de las partes de actuación, que eso también es una cosa que es importante. Las horas de salida, entrada, eso se automatiza en las tablets que ha disorqueado, que tenemos los vehículos. Uno de los mayores problemas al recibir una llamada de alerta de incendio es conocer exactamente la ubicación del foco del fuego. Mi hija tiene 147 kilómetros cuadrados, un gran porcentaje es de zona rural, zona rural que no está identificada con nombres de carriles, solamente con diseminados y tenemos ahí el tema de que cuando nos llaman para un incendio, bueno, nos dicen estamos en el diseminado entre ríos, pero no nos sabe ubicar exacto dónde está. Se trata de una aplicación totalmente gratuita, disponible tanto para sistema IOS como Android y en cuatro idiomas. Adaptada para personas con discapacidad auditiva y sonora, donde a través de pictogramas pueden seleccionar en qué necesidad de emergencia se encuentran y enviar el aviso o la petición a los servicios correspondientes. Actualmente Bomberos Mijas, Marbella y el Consorcio Provincial de Málaga trabajan con esta aplicación, que posee una gran base de datos y que además informa a los cuerpos de seguridad de recursos como los hidrantes o puntos de agua que se encuentran en su camino. Una apuesta más por tener los servicios de emergencia en Mijas, los mejores equipos que podamos y para poder intervenir lo más rápido posible en cualquier emergencia, que para eso somos un pueblo de gran población y tenemos que ir preparando todo lo que podamos. Otras de las ventajas de esta herramienta es la posibilidad de denunciar casos de violencia de género, así como poder también controlar la quema de rastrojos, ya que el usuario puede registrar su vivienda y avisar de estos hechos al momento.